Y voy a platicarles la vida de don José Un viejo muy alegre que a lo lejos se le ve Es pero muy amigo de aquel viejo don Simón Y a don José le gusta la cerveza con limón Le gusta, le gusta, pero de corazón Le gusta divertirse con el viejo don Simón Le gusta, le gusta tocar la corión Y cuando está borracho que bien toca el saco con A don José lo dejó su mujer Porque no trabajaba y no le daba pa' comer Lo abandonó, don José le lloró Pero a la media vuelta todo se le olvidó A don José no le gusta chapear Solo para los burros se inventó otra batería Se junta con el amigo Simón Y siempre por la noche se van de reventar Y llegan a los bailes y los pagan Y voy a platicarles la vida de don José Un viejo muy alegre que a lo lejos se le ve Es pero muy amigo de aquel viejo don Simón Y a don José le gusta la cerveza con limón Le gusta, le gusta, pero de corazón Le gusta divertirse con el viejo don Simón Le gusta, le gusta tocar la corión Y cuando está borracho que bien toca el saco con A don José lo dejó su mujer Porque no trabajaba y no le daba pa' comer Lo abandonó, don José le lloró Pero a la media vuelta todo se le olvidó A don José no le gusta chapear Solo para los burros se inventó trabajar Se junta con el amigo Simón Y siempre por la noche se van de reventar Y siempre por la noche se van de reventar